Este es un tema que murre en la casa, me sale del corazón Notable produciendo una expresión con sentimiento para mi gente Él camina por el mundo como un simple vagamundo Con un dolor tan profundo que se siente morimundo Porque ya no tiene nada y antes lo tenía todo Y buscando algún modo de tener lo que tenía Él tocaba puerta y puerta pero nadie se la abría Con su barriga vacía luchando con su miseria Su pobreza era bien seria pero él seguía luchando Puerta seguía tocando pero nadie se la abría Cosa que él no entendía y se seguía preguntando ¿Y qué es lo que está pasando? En su pensamiento decía Y es que estaba bien difícil, encontré el pan de cada día Encontré el pan de cada día Ayúdame Dios mío a soportar este vacío y esta miseria La cosa se puso seria, no quiero hacerlo mal hecho Pero no estoy satisfecho con mi vida Mi esperanza está perdida Ayúdame Dios mío a soportar este vacío y esta miseria La cosa se puso seria, no quiero hacerlo mal hecho Pero no estoy satisfecho con mi vida Mi esperanza está perdida Y es que siento que la vida se me va Que ya no existe la paz, que solo se habla de guerra Yo siento que ya no hay nada que hacer en este mundo de papel Siento que voy a enloquecer Yo siento que la droga prevalece y lo que más me entristece Es que ya no existen jueces que juzguen Tanta maldad, tanta criminalidad, tanta falta de conciencia Tanta soberanía que existe en la policía Pues se matan entre ellos diciendo la droga es mía Disculpen mis expresiones, me sofoco con cojones Pues la misma policía son los primeros ladrones que matan Y están supuestos a cuidarnos y es que no hay seguridad Solo ladrones armados que chequean por donde ando Pa' quitarme mi sustento Pa' quitarme mi sustento La vida te va enseñando Que debes de luchar Para alcanzar tus sueños No te detengas Murre en la casa Lucha por tus sueños Johnny Rosario De mini y super fría Mi gente Esto es para ustedes Ayúdame Dios mío a soportar este vacío y esta miseria La cosa se puso seria No quiero hacerlo mal hecho Pero no estoy satisfecho con mi vida Mi esperanza está perdida Ayúdame Dios mío a soportar este vacío y esta miseria La cosa se puso seria No quiero hacerlo mal hecho Pero no estoy satisfecho con mi vida Mi esperanza está perdida Notable produce Gracias por ver el video.